Mi alma bonita, ayer es historia, mañana es un misterio y hoy es un regalo. Si estás aquí escuchando este mensaje no es más que una señal inequívoca de que tus ángeles guías están creando hermosas sincronías para ti, porque nada de lo que vives es casualidad. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, tiempo de trabajar y tiempo de descansar, tiempo de hablar y tiempo de callar, tiempo de dar y tiempo de recibir. Tiempo de perdonar y tiempo de recibir perdón, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de amar y tiempo de dejar ir. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Este consejo llega de la mano del Arcángel Miguel y te dice. Saber esperar con serenidad el tiempo de cada cosa, soltar la necesidad de controlarlo todo y vivir de momento en momento, permiten un estado tranquilo donde comprendes que todo llega cuando tiene que ser, ni antes ni después. Hijo mío, lo más valioso que tienes es el tiempo, no lo derroches en quejas, resentimiento, desesperanza, desilusión, odio, tristeza y miedos. Según mi reloj ya es hora de que las cosas cambien a tu favor. Las energías angelicales te traen esta poderosa oración al universo para cuando no sepas cómo empezar tu día. Dice así, amado universo, en tus manos encomiendo este día. Permite que cada decisión que tome esté llena de sabiduría. Que cada paso tenga tu dirección y a donde quiera que vaya tú me abras el camino. Pon delante de mí las personas correctas. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Las energías del arcángel Miguel te dicen amorosamente. Hijo mío, cuando las hojas caen del árbol, ya no pueden volver a él. Lo mismo pasa con la vida. Cada día que se va no se recupera. Así que sonríe, besa, ama y déjate querer. El tiempo no se detiene ni espera por nadie. Así que no detengas tu vida por pequeñeces. Sigue adelante porque en este momento eres lo más viejo que puedes ser y lo más joven que nunca volverás a ser jamás. No tengas miedo o culpa por querer lo que deseas con el corazón. Llegará a ti sin buscarlo cuando sientas que en verdad lo mereces. Ahí es donde está la verdadera magia, el merecimiento. Mi alma bonita, cuando alguien te ayuda y también está luchando con sus propios demonios, situaciones y problemas de la vida. Eso no es ayuda. Eso es grandeza de alma, de espíritu y de corazón. Tus ángeles guías te traen el decreto del día. Dice así. Hoy decreto que en mi vida haya alegría, amor, salud y abundancia. Hoy solo fluyo hacia lo bueno, lo real y positivo. Hoy solo atraigo a mi vida seres de luz que me guiarán hacia todo lo que deseo ser y hacer. Hoy libero a mi vida ser y hacer. Hoy libero dolores del pasado, pues aquí y ahora solo hay lugar para el bienestar y la tranquilidad. Gracias, gracias, gracias. Hoy decreto que en mi vida haya alegría, amor, salud y abundancia. Hoy solo fluyo hacia lo bueno, lo real y positivo. Hoy solo atraigo a mi vida seres de luz que me guiarán hacia todo lo que deseo ser y hacer. Hoy libero dolores del pasado, pues aquí y ahora solo hay lugar para el bienestar y la tranquilidad. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, el riesgo más peligroso de todos es el dejar pasar la vida sin hacer lo que quieres, pensando que tendrás tiempo de hacerlo más tarde. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia afuera sueña, quien mira en su interior despierta. Hijo mío, cuidado con esa crítica malsana que se escuda detrás de los que dicen que siempre van con la verdad por la vida, pues al final más tiene que ver con lo que hay en su corazón que con la realidad del criticado. A veces esa actitud procede de una persona que no se ha tomado el tiempo de examinar su propio vida. Arcángel Miguel te trae esta poderosa oración del abrazo, dice así. Dios, enséñame a dar abrazos que acaricien el alma, llenos de ternura y que envuelvan al corazón que los recibe. Que sanen y devuelvan el gozo, que sostengan al que está por derrumbarse y levanten al que está abatido. Hijo mío, la vida no te está esperando en ninguna parte, te está sucediendo. No se encuentra en el futuro como una meta que has de alcanzar, está aquí y ahora, en este momento, en tu respirar. Tus guías espirituales te dicen amorosamente. Mi querido ser de luz, bendita la calma que da el tiempo, porque lo que alguna vez sentiste como un huracán, hoy has aprendido a verlo como el viento abriéndote caminos. Recibe ahora el código sagrado 75139. Este poderoso código es para despejar caminos y aumentar la claridad mental para tomar buenas decisiones. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Amado mío, tómate tiempo para hacer cosas que hagan que tu corazón sonría. Recuerda, si te cuesta la paz, la calma y la tranquilidad no vale la pena. No importa si es trabajo, amor, familia o amistad. Nada que le haga mal a tu alma, a tu espíritu, a tu energía, le hace bien a tu vida. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.